Viejito, viejito, viejito Viejito, despiértate Viejito, despiértate Despiértate de viejito ¿Qué quieres pues? ¿Se te olvidó la... tomarte la pastilla pa' dormir? Oh, yo, yo... Yo me hiciste dejarlo Ahora te voy a echar la viga en inglés pa' que se te quite What's the matter, weyucharet, chevrolet ¿Qué te importaret? A ti, meret, que me han diciendo sobrenombres en delante de la gente No le haces que me regañes Pero tápate las patas porque te huelen a puro queso, vale ¿Quién se comió mi queso? Porque yo tenía mi queso guardadito y bien alzado Pero vino un desgraciado, más gandalla y abusado Que le agarra un pedacito y lo sintió bien sabrosito Rasquecito y saladito, mi quesito mal cuidado Cuando yo tenía hambresita, me comía una partecita Y después me retiraba, pues mi queso me esperaba Como yo no lo cuidaba y él estaba tan solito Como el otro era goloso, quiso acabarlo todito ¿Quién se comió mi queso? Diga el beso ¿Quién se comió mi queso? No quiero saber eso ¿Quién se comió mi queso? Diga el beso ¿Quién se comió mi queso? No quiero saber eso ¿Quién se comió mi queso? Diga el beso ¿Quién se comió mi queso? No quiero saber eso ¿Quién se comió mi queso? Diga el beso ¿Quién se comió mi queso? No quiero saber eso Y ahora me he contado que mi queso lo ha empachado Y yo voy a recogerlo pa' tenerlo bien guardado Pero ahora sí cuidarlo, no tenerlo abandonado Que se sienta protegido, que se sienta bien cuidado Yo le digo a mis amigos que se pongan abusados Que no dejen su quesito tan solo y abandonado Porque aquí hay muchos ratones que se encuentran acechando Para darle unos pellizcos y dejarlo mordisqueado ¿Quién se comió mi queso? Diga el beso ¿Quién se comió mi queso? No quiero más ver eso ¿Quién se comió mi queso? Mírame eso ¿Quién se comió mi queso? No quiero más ver eso